No hemos podido encontrar el recorre de mar en mar Esta sensación al bailar nunca parece girar Hay un lugar donde girar, girar es lo normal Y no puedo parar de girar Es el mundo, mundo ska, mundo ska Es el mundo, mundo ska, mundo Mundo ska, mundo ska, mundo latino Mundo ska, mundo ska, mundo latino Te atrapa la ciudad, te hipnotiza el corazón Pero el baile del slam nunca lo podrá parar Hay un lugar donde girar, girar es lo normal Y no puedo parar de girar Es el mundo, mundo ska, mundo ska Es el mundo, mundo ska, mundo Mundo ska, mundo ska, mundo latino Solo giras, solo giras, solo giras Y no puedes parar de girar Ay, es el mundo, mundo ska, mundo ska Ay, es el mundo, mundo ska, mundo Mundo ska, mundo ska, mundo latino Mundo ska, mundo ska, mundo latino Mundo ska, mundo ska, mundo 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 Mundo ska, mundo